Un aguachile tatemado, bueno de hecho van a ser dos porque uno va a ser de camarón cocido en agua hirviendo y el otro va a ser de camarón cocido solo en limón como el tradicional aguachile El aguachile tatemado debe su nombre a la salsa con la que preparamos que en este caso está tatemada en una plancha en la estufa La salsa tiene pocos ingredientes, este es un puñito de chile de árbol, tomate verde, tomatillo como lo conozcas Ajo, que como puedes ver aquí es lo primero que se terminó de asar y pasamos a la licuadora Y aquí ya tienen los tomates pasándose unos 5 o 10 minutitos a fuego más o menos alto Aquí tenemos el chile de árbol o chile pico de pájaro Y te presento al protagonista de este video, el camarón Que en este caso estoy usando un camarón que aquí en México le llaman camarón tamaño grande Te recomiendo que esté así a esta temperatura para que lo puedas pelar más fácil, un poquito más helado Y bueno, ahorita volvemos con ellos Aquí tenemos el tomate ya un poco más cocido y lo que te recomiendo es que los vayas checando uno por uno Cuando tengan el color oscuro los vas sacando Y por oscuro me refiero no al otro temado sino al color del tomate ya un poco más cocido También te recomiendo que lo vayas licuando en tandas porque si no se te hace un relajo Aquí vamos a empezar a sazonar con sal solamente y un poco de comino Sal al gusto la verdad para la cantidad de tomates que viste le puse dos cucharadas y media de sal Solo para ir sazonando la salsa, luego la vamos a dejar enfriar Nos vamos a olvidar de ahí un rato porque no debemos de echar los camarones mientras esté caliente Vamos a empezar con la chamba, con la talacha que es esta receta Que es el pedazo pesadito, si tienes quien te ayude pues a darle Hay que pelar los camarones y luego desvenarlos Para pelarlos pues no hay mucho que te pueda decir La técnica creo que la que te sirve es la correcta Para desvenarlo el cuchillo que uso yo ahora si adecuado creo que es el de sierra Es el que me ha servido más siempre Y bueno una vez que tengo los camarones pelados y desvenados voy a exprimir de una vez el limón Y a la par puse a cocer una cantidad relativamente menor de camarones Como que será unos 300 gramos de camarones Que mientras estoy exprimiendo el limón se está cociendo Lo estoy haciendo ahorita porque quiero juntar mis cuatro ingredientes completos Al mismo tiempo que ya estén listos y que el camarón esté frío Que el camarón en la salsa esté frío Ahora si vuelvo con los camarones que no cocí para mariposearlos Y ponerlos en la forma en la que creo yo que sabe más rico el aguachile Como puedes ver aquí ya tenemos el primer camarón mariposeado Esta es una chamba también larguita pero bueno entretenida Lo que tenemos que hacer es tomar el camarón fuerte con una mano Hacerle presión y pasarle la sierra sin terminar de hacer el corte hasta abajo Yo te recomiendo que si tienes duda solo pases el cuchillo un poquito Y termines con los pulgares aprietas un poquito el camarón Y solo da de sí y se va abriendo como mariposa Este trabajo pues toma un buen rato La verdad es que en estos camarones que vas a ver que preparamos aquí Me tardé a lo mejor unos 15-20 minutos Aquí vas viendo como va incrementando el montoncito Pero la verdad es que si es una labor que toma tiempo para que lo calcules O si lo quieres preparar desde un día antes pues adelante Ahora si aquí están los cuatro ingredientes que te decía El limón exprimido, la salsa fría, el camarón cocido frío y el camarón crudo frío Esto es lo que nos va a servir ya para ensamblar nuestra receta Primero voy a empezar con el de camarón cocido Que pues no tiene mucha ciencia La cantidad de limón aquí es completamente al gusto No te tienes que fijar que pase algún nivel o algo Porque el camarón ya está cocido Entonces lo único que estamos buscando es darle acidez al plato Aquí le colocamos salsa también al gusto Yo le puse cuatro cucharadas Aquí por motivos de tiempo solo ves dos Y rectificamos de sal y de pimienta Aquí le faltó un montón de sal La verdad es que no le puse nada más que la que traía la salsa Y si le faltó bastante Pero bueno aquí es un buen momento para rectificarlo Lo volvemos a revolver Lo volvemos a probar a ver que tal está Y pues ya con esto quedó Este platito se va a ir al refrigerador A esperar a que terminemos lo demás Aquí tenemos ya el camarón crudo Mariposeado Al cual le vamos a poner el limón que nos sobró Exprimí tres cuartos de taza de jugo de limón Usé un cuarto para el de camarón ya cocido Y estoy usando los otros La otra media taza en estos camarones En total fueron dos kilos de camarón Y de limones te puedo decir que habrán sido a lo mejor unos Veinte limones exprimidos Aquí ya lo que sigue es Pues otra vez el ensamble Poner la salsa junto con el limón Rectificar en los niveles de salsa que te gusten Rectificar la sal y la pimienta del camarón Aquí creo yo que se alcanza a ver un poquito Cómo va agarrando el color El color característico del camarón ya cocido con el limón La puedes ver la comparación aquí Con el camarón que está cocido ya completamente Y este que está cocido con limón Pero bueno Siguiente es rebanar el aguacate Y esto ya es la verdad que de puro gusto Lo voy a servir como lo sirven en algunos restaurantes en torre Supongo que los restaurantes tendrán algunas torres de metal Un poquito más profesionales para hacer este tipo de chamba Pero pues se chambea con lo que se tiene Esto que estás viendo aquí es una improvisación de papel aluminio Literal envuelto alrededor de un vaso Para hacerlo de forma cilíndrica Y de esa manera darle un poquito más de presentación al platillo Lo que hacemos es poner una cama grande de camarón Este es camarón cocido con limón solamente abajo Aguacate, camarón, aguacate, camarón Hasta terminar la torre hasta arriba Para posteriormente decorar con un poquito de aguacate Y unas cuantas semillitas de ajonjolí negro Y después la maniobra maestra Que es sacar el cilindro hechizo este que nos aventamos Gracias a Dios salió bien Y bueno, aquí puedes ver como se notan las capas de camarón Aguacate, camarón, aguacate Que me hubiera gustado ponerle cebolla morada Pero no tenía Entonces aquí, ahí va de vuelta Estamos armando la de camarón cocido Es un poquito más sencilla Porque pues la base como te digo es de camarón cocido Es un poquito más sólido Y no tienes que comprimirlo tanto Pero bueno Las primeras dos capas aquí van a ser de camarón cocido Y las siguientes de camarón crudo mixto Para pues a quien le gusten de los dos La verdad es que los dos están muy buenos Se saben, la neta bastante diferente Entonces aquí pues es el mismo procedimiento Igual terminamos decorando con un poquito de De aguacate y sacamos el Nuestro pedacito este de papel aluminio Y pues ya tenemos el plato El plato un poquito más presentable De lo que se vería un aguachile Así nada más puesto sobre Sobre el plato Ese la verdad es que es el huarfanito que sobró Y lo ponemos En lo que le llaman un espejo de salsa Nomás para Para que complete Aquí tenemos ya Como se van a ver A la hora de comerlos La verdad es que Tejé la salsa ahí puesto a un lado Porque creo que si le hace falta Le pusimos un poquito más arriba Para que agarrara Y pues queda bastante bueno La verdad es que te lo recomiendo Y bueno este es Nuestro cilindro que ya retiramos Saludos Y bueno este es